En el video anterior habíamos planteado el problema de eje en valor. En el presente video vamos a establecer cuatro teoremas y vamos a describir su demostración. Entonces comenzamos. Teorema 9. Los eje en valores De un operador hermitiano Déjenme poner una línea para aprovechar mejor el espacio. Los eje en valores de un operador hermitiano Son reales. O sea, la asociación de los números reales con los operadores hermitianos Hay una conexión más allá y es lo que estamos mostrando con este teorema. Es que los eje en valores de un operador hermitiano Son reales. Vamos a cortar aquí porque me faltó lo de hermitiano. Her-mi-tiano Son reales. Entonces vamos a hacer la demostración Demostración Que es más o menos rápida. Entonces, nosotros sabemos que si un operador tiene eje en vectores y eje en valores Significa que el operador omega Voy a poner un poco más claro esto Que el operador omega Aplicado sobre el vector o el ket omega Es igual a un número omega por el ket omega Ahora, esta ecuación que está para los ket Tiene su representación en el espacio dual, en los bras Entonces, yo puedo escribir esta ecuación Pero en los bras sería omega Acuérdense que el correspondiente dual de omega sería omega daga Y este de acá a la derecha sería omega Por la constante pues conjugada Entonces, esto es cierto simplemente porque la de abajo es la ecuación pero en el espacio dual Ahora, podemos partir de la ecuación de la izquierda Vamos a ponerle, vamos a partir de la ecuación 1 y 1 i De i, yo puedo escribir lo siguiente Proyecto la ecuación i con el bra omega Y esto debe ser igual al lado derecho de la i Entonces, sería omega veces omega con omega Y esto pues bien puede ser 1 o lo que sea Pero es el producto interno del vector consigo mismo Que usualmente lo hacemos 1, ¿no? Decíamos por educación Pero bueno, ahora de la ecuación 2 Puedo hacer algo similar Pero ahora proyectar la ecuación 2 O sea, aplicar un ket en la ecuación 2 En la ecuación, perdón, de la ecuación 2 En la ecuación 2, 2 romano Sería omega, omega daga por omega Igual a omega, omega conjugado por omega Ahora, este lado derecho de esta ecuación Pues sería Omega conjugado por omega con omega Igual a omega, omega dagger, omega Sin embargo Aquí lo que utilicé fue Que uno aplica Pues nada más Este constante la saca, ¿no? Pero Si es hermitiano Omega dagger es igual a omega Entonces Este debe ser igual a este Entonces Esto ocurre si, solo si ¿Verdad? Vamos a poner mejor un entonces Para no hacer la otra demostración Entonces Esto implica que Omega es igual a omega conjugado Es decir Omega es elemento de real Porque es igual a su conjugado Que es lo que estábamos en demostrar Vamos a hacer el teorema Teorema 10 Que si es un poco más largo De hecho me dan ganas de ponerlo en una hoja en limpio Para que lo podamos ver con toda su Con toda su gloria Una sola visión Vamos a ponerlo Vamos a escribirlo una vez aquí Teorema 10 Nos dice Para cualquier operador Hermitiano Y es importante Notar que debe ser hermitiano Porque este teorema se utiliza muchísimo En el desarrollo de la teoría cuántica Pero a veces Se les olvida esta premisa De que el teorema pide Que el operador sea hermitiano Omega Existe Al menos Una base Ortonormal Acuérdense que la base Es un conjunto vectorial Líneamente independiente Con el que puedo escribir Cualquier elemento del espacio vectorial Nos ponemos una base ortonormal Donde Este operador Su representación matricial Es diagonal Y Con los elementos De la diagonal Sus Eigen valores Lo que nos está diciendo esto Es que Yo puedo tomar Un operador hermitiano Y escribirlo Y existe al menos una base Donde esa se va a ver diagonal Y En la En esa base Va a tener En la diagonal Los ejen valores Es lo que dice Entonces Supongamos que tenemos Un vector omega Cuya representación matricial Pues es omega 1,1 Omega 1,2 Y así Hasta omega N,N Si yo Le aplico Esta transformación O sea Decimos Existe Una base Y por tanto Una transformación Que me lleva a esa base Una U Tal que En esta base nueva El omega Se puede escribir Como Omega 1 Omega 2 Hasta omega N Y acá un 0 Y acá un 0 O sea Es diagonal Y en la diagonal Tiene sus ejen valores Eso es lo que nos dice Este teorema Vamos a hacer la demostración No muy rigurosa Pero sí Mostrando por qué es cierto Convencernos de que En efecto Este teorema Se cumple Entonces Comenzamos Con la demostración Voy a hacerla Esa sí La voy a hacer en otra hoja Entonces Demostración Teorema Creo que es un teorema 10 Demostración Muy bien Entonces Vamos a comenzar Con la ecuación Característica Déjenme poner aquí Una línea Entonces Comenzamos Con la ecuación Característica Acuérdense Que la ecuación Característica Es la que resulta De hacer Que el determinante Se anule Para que La matriz Menos la identidad Con la energía De valor No sea invertible Entonces La ecuación Característica Debe tener Al menos Una raíz O sea Acuérdense Que lo que estamos Diciendo Es que el determinante De omega Menos omega Identidad C igual a cero Esto nos va a dar Una ecuación Algebraica De Orden O como un polinomio Pues de orden n Donde n es la dimensión Del espacio Y lo que estamos diciendo Es que esta Al menos Debe de tener Una raíz Porque si no lo tuviera Este Esta cosa Sería Invertible Y entonces Este Pues no No puede ser así Entonces Debe existir Al menos Una raíz Que vamos a llamar Omega 1 Punto Para omega 1 Debe existir Al menos Un Eje en vector Diferente del cero O diferente Del nulo Entonces En realidad Aquí está Puedes mostrarlo Por el tema Fundamental Del álgebra Que este Polinomio De arriba Va a tener N raíces Pero vamos A tomar Una Pero me refiero A una Diferente A un número Que puede ser El mismo N veces Por ejemplo Podría ser Un polinomio Que sea A menos Omega A la n Igual a cero Entonces Es la misma raíz Pero pues N veces Pero bueno Al menos Tienes 1 Y para ese Vamos a decir Que al menos Existe un eje en vector Diferente de cero Porque pues Ya dijimos Que el determinante Es diferente de cero Entonces Y aquí viene El truco De estas demostraciones Consideramos El Subespacio V Ortogonal A1 Que va a tener Dimensión N-1 Que es el Subespacio De todos Los vectores Ortogonales A W Omega 1 Ok Donde este es El vector Que Cuyo eje en valor Le corresponde El omega 1 Este vector Este subespacio Vectorial Es Está definido Por Todos los elementos De B Tales Que V V Menos Omega 1 Bueno El producto Interno De estos dos Puede ser al revés No importa Es igual a cero O sea Todos los vectores Que son ortogonales W1 Y que son elementos De espacio vectorial Forman este subespacio Que se puede demostrar Creo que viene la tarea Pero si no Demuéstrenlo Que este En realidad Esta cosa Cumple Las reglas De Este Espacio vectorial Y por tanto Es un subespacio De B Realmente Lo único que hay que mostrar Es la cerradura Porque las demás operaciones Si cumple Porque exhibe la misma Algera que ve Este Bueno Entonces Este Subespacio Es este Es este Que está aquí Entonces Ahora vamos a considerar Una base Vamos a construir Una base alternativa Considere La base Como El Vector Omega 1 Va a ser el primer elemento De la base Y los otros N Menos Un Vectores Elementos Del subespacio Vertogonal Entonces Pues si No tiene Uno Más N Menos Una La dimensión Sería N Y en esta base La representación Matricial Del operador Omega Pues ¿Quién sería? El Omega Tendría una representación Matricial Dado por Una matriz Que tiene Si ponemos primero El Omega 1 Sería Omega 1 Y luego aquí Puros ceros Y acá Y acá Una submatriz Que no conozco Pero Sería así ¿No? Esto ¿Por qué? Porque acuérdese Cuando tú Sacamos los elementos De matriz Lo que hacemos es Sacamos el Y con El Omega Y el Omega 1 Sería el Renglón Digamos Renglón o Columna Como sea O al revés ¿No? También podríamos ponerle Omega 1 Para que sea el Renglón Omega Y Y entonces Esto sería igual a El Omega Aplicado Este con Aplicado aquí Nos daría Omega Digamos Primero tenía que hacerlo Como adjunto ¿Verdad? No importa Porque como es Hermitiano Pues se puede Y esto sería Omega 1 Básicamente Conjugado Pero es real Entonces sale Omega 1 Que Omega 1 Con I ¿Ok? Entonces este sería El Elemento matricial Ahora Esto Como Por construcción A menos que el I Sea Omega Esto va a ser 1 Y si no Pues bueno Va a ser Este 1 Porque así lo construimos O normalizado Si no Va a dar 0 O sea Esto es igual A Omega I De la delta De Kronecker De 1 De Omega 1 Con I Y entonces Pues solamente Va a ser Omega 1 Este elemento De matriz Cuando sean iguales Y los demás En todo el renglón En todo el renglón 1 En toda la columna 1 Esto va a ser 0 Lo pueden mostrar aquí También con otro caso Entonces por eso Les da estos ceros Y acá te da cualquier cosa ¿No? En medio Bueno Entonces Así La ecuación Característica Sería Omega 1 Menos Omega Por el determinante De todo lo demás ¿No? Igual a 0 Eso sería mi ecuación Característica Porque Omega 1 Efectivamente anula La ecuación Característica Entonces Este Otra vez Pues seguimos O sea Básicamente Volvemos a repetir El mismo procedimiento Y decimos Bueno Omega 1 Menos Omega Por La suma Desde 0 Hasta n Menos 1 De m Bueno desde 1 ¿No? A ver aquí Lo voy a borrar Sumas sobre m Hasta n Menos 1 De c de m Por do omega A la m Y esto debe ser igual A omega 1 Menos omega Por un polinomio De orden n Menos 1 Por omega O sea Lo que estoy diciendo Es cuando saque El determinante De esta representación Matricial De acá arriba El determinante Me va a dar Pues cuando le pase Acuérdense que Cuando tengo que construir Es el vector Omega Menos identidad Veces La omega Valor Y determinante Entonces Va a haber un término Que va a estar factorizado Omega 1 Menos omega Que es este término Que está aquí Y lo demás Va a ser determinante De este cuadro Que está aquí adentro Y ese es el que está Acá a la derecha Y entonces Pues otra vez Nos va a quedar Este polinomio De orden n-1 Y yo puedo seguir El mismo procedimiento Y decir Bueno Este polinomio Al menos Tiene una raíz Y esa raíz Va a tener Un eje en vector Porque pues soluciona Va a solucionar Porque 0 Por lo que sea Va a dar 0 Y soluciona otra vez Esta ecuación Y entonces Va a existir Otro vector Y construyo El vector Que es ortogonal Digamos El espacio Que es ortogonal Del espacio Que era ortogonal A1 Le quito Hago un subespacio Que además Es ortogonal A2 Y otra vez Escribo El Digamos El vector El operador Omega En forma matricial Y entonces Va a tener El siguiente elemento Y así Voy a ir haciéndolo Y va a terminar Siendo al final Del día Pues una matriz Que sea Omega 1 Omega 2 Hasta la Omega n Una prueba Sería hacerlo Por inducción Muestras que se cumple Para el primero Y luego Consideras que se cumple Para el n Y muestras que se cumple Para el n más 1 Y así terminarías Por inducción Esta demostración Y ya Esto demuestra el teorema Porque es lo que decíamos Que con este procedimiento Construimos la base Que son los higien vectores Básicamente Y Y hemos mostrado Que la representación Matricial En esa base Del operador Omega Pues es una matriz Diagonal Con los higien valores En la diagonal En esta Demostración Hemos Hemos sugerido O sea Se ha hecho tan difícil Porque se puede hacer más fácil Pero o sea Lo hemos considerado El caso en el que tuvieras Dos vectores Con el mismo higien valor Que si se puede A eso se le llama Degeneración Este Vamos a escribir Este Este comentario Y le voy a poner La demostración Cuando no hay degeneración Que es más o menos inmediata En el teorema 10 Se sugiere Que puede Existir Más De Una base Que diagonalice Omega Bueno Suponiendo que esto Ortogonal Digamos Siempre puedes tener Muchas direcciones Pero ya dijimos Los vectores De la base Van a ser Ortogonales Entonces Aún así Aunque pide Si son ortogonales Puede haber Muchas bases Porque Y esto sucede Porque puede haber Degeneración ¿Qué significa Degeneración? Degeneración Significa Que Hay dos Higien valores Iguales O sea Suponemos Por ejemplo Que el omega 1 Es igual a omega 2 Y vamos a llamarlos Omega Entonces Si esto ocurre ¿Qué pasa? Bueno pues que Omega aplicado En omega 1 Es igual al eje en valor Omega Por omega 1 Y además Hay otro vector Que es diferente Que es omega 2 Igual a omega Por omega 2 Entonces Yo puedo construir Alfa de omega 1 Más Beta de omega 2 Y cualquier combinación Lineal de ellos Pues va a cumplir La ecuación de eje en valor O sea Va a ser igual a Omega veces No tienen que ser por paso Si quieren Pero Es evidente Que esto va a dar ¿No? Entonces pues Pues este Sería un Eichen vector Y ahora No solamente Es un vector Que puede vivir En una dirección O sea Que puede tener Diferente magnitud En realidad Ahora hay un plano Donde el operador omega No es en tres dimensiones Pero digamos Un plano Hay dos direcciones O Mutuamente No linealmente Dependientes Donde todo ese plano El operador Se comporta nada más Cambiando por una constante Y entonces En ese plano Yo tengo la elección De tomar Cualesquiera dos vectores Entonces Por ejemplo Tomar este Y este O cualesquiera otros Y pues Va a funcionar Porque esto Pienso de aquí Ortogonales ¿No? Entonces En esta libertad Es cuando existe Más de una base Para diagonalizar El operador O para Escribirlo de forma Diagonal Entonces Este vector Que está aquí Digamos Puede ser cualquier Puede estar expandido En todo este espacio Si no hay degeneración La prueba Es muy fácil Y esa la voy a poner En En Donde nos hemos quedado Vamos a probarla aquí Supongamos que no hay degeneración Esta la voy a escribir aquí Suponemos Sin degeneración ¿Qué significa degeneración? Decíamos que Ningún Que todos los valores Son diferentes Entonces Yo sé Que Omega Aplicado En Omega Uno Es igual A Omega Uno Por Omega Uno Y Eso se cumple Para el iésimo Por ejemplo Y también se va a cumplir Para otro vector Omega J Que es igual Al eje Valor J Por Omega J Muy bien Entonces De estas ecuaciones Yo puedo Hacer El Siguiente Resultado Y Este Escribir Entonces Proyecto La ecuación Para omega Y con omega J Omega J Con omega Omega Y Es igual A omega Y Por Omega J Con omega Y Y de la misma Manera Puedo construir También El adjunto ¿Verdad? Este Puedo Decir Que Esta ecuación La misma O sea Omega J Con omega Omega Y Puedo poner El dagger Porque El hermitiano Es igual Al dagger O sea Esto es igual A esto Y entonces Y entonces Aplicarlo Al bra Y eso me sacaría El omega J Pero conjugado Omega J Omega Y Muy bien Ahora Estos dos Podo restar Estas ecuaciones Si la resto El lado izquierdo Es el mismo Porque pues Dijimos que es ortogonal Esto nos da cero Y el lado derecho Nos dice que Omega Y Menos Omega J Conjugado Por Omega J Por Omega Y Es igual A cero Entonces Es la ecuación Que me cuido Entonces El resultado Es este O sea Que cero Bueno Así Omega Omega Y Menos Omega J Conjugado Por Omega J Menos O con Omega Y Esta también Tenemos que En realidad Este El Omega Y El Omega J Pues son Iguales Digamos Estos son reales Otros el conjugado No importa Pero bueno Si Y Es igual A J O sea Que son el mismo Igen Valor Entonces ¿Qué pasa? Pues Como Omega J Con Omega Y Con Omega Y Es diferente De cero Porque De hecho En la definición De producto interno Este debe ser positivo Definido Entonces No puede ser cero Este Entonces Llegamos A que Omega Y Es igual A Omega Y Conjugado Que eso ya lo sabíamos Y es básicamente El teorema nueve La realidad De los ejen valores De los operadores Remitianos Sin embargo Si Y es diferente De J Entonces Este Cosa Omega Y Menos Omega J Pues es diferente De cero Porque son diferentes Estos O sea No puedes tener 12 Con el mismo eje En valor Y es lo que decíamos Que por eso pedimos Que no haya De generación Entonces El que tiene que ser cero Es precisamente Omega J Con Omega ¿Qué significa esto? Que si tienes Si yo no me hago Ojeta Omega Tengo un eje Ahí Significa que Estos Son Ortogonales Y si son Ortogonales Son Linealmente Dependientes Por teorema anterior Y si son Linealmente Dependientes Y son N Porque son N Y en valores Entonces Forman una base Y pues esa base Pues sería Y en esa base Sería diagonal Porque Dan cero Fuera de la diagonal Todo ese operador Y nomás dan La pura diagonal Y dan los ejes valores Porque precisamente Ese va a ser Elemento de matriz Y terminamos La demostración Esta demostración Es más sencilla Es equivalente A la anterior Siempre y cuando No haya degeneración Si no hay degeneración Si hay degeneración Tendríamos que hacerlo Pues con el proceso Este Que describíamos Vamos a ver un ejemplo De La diagonalización De un Antes de saber Los otros dos temas Que nos faltan Vamos a hacer un ejemplo De la diagonalización De un Bueno De los ejes valores E ejes vectores De un operador Que tiene una degeneración Entonces vamos a ver Un ejemplo A continuación Entonces Ejemplo Considere el operador Omega Igual a 1 0 1 0 2 0 1 0 1 Muy bien Ahora La ecuación Característica O sea El determinante Que estamos buscando Es 1 Menos Omega 0 1 0 2 Menos Omega 0 1 0 1 Menos Omega Y pedimos Que este determinante Sea igual a 0 Entonces Expandimos con respecto Al primer renglón Sería 1 Menos Omega Por 2 2 Menos Omega Por 1 Menos Omega Y luego El otro Es La tercera Columna Primer renglón Tercera columna Sería Más Un veces Menos 2 Omega Por 1 Este por Este menos Este por Este Creo que está bien así Y esto nos debe dar 0 Muy bien Ahora Esta Ecuación La puedo reescribir Fíjense que aquí Cuando hagan estas operaciones Mejor busquen En vez de hacerse A simplificar Noten porque a veces Te puedes ahorrar trabajo Por ejemplo Aquí tienes Este término Y este término Que lo puedes factorizar Y te ahorras Una ecuación De tercer orden Entonces voy a reescribirlo así 2 Menos Omega Que multiplica A 1 Menos Omega Al cuadrado Más Ah no Menos 1 ¿Verdad? El otro término Y esto es igual a 0 Entonces Y aquí Inmediatamente la solución Ya tienes una solución Porque Una solución sería Omega igual a 2 Si estoy bien aquí Ajá No sé si esto está bien A ver Sería el primero Es este por Este por este Más Más Menos Más Este por este Menos Este por este Creo que está bien Ajá Bueno Bueno Hay una raíz ¿No? Esto sería Omega 1 Igual a 2 Que si pones 2 Aquí se elimina Está bien esto Faltan otras raíces Vamos a ver La solución de esta Vamos a hacerla por la cuadrática General de las cuadráticas Para eso Para eso Trabajamos aquí Entonces sería El cuadro del primero Menos el doble producto del primero por el segundo Más el cuadro del segundo Menos 1 Entonces esto se elimina Y esto es Creemos que sea igual a 0 Entonces aquí puedo volver a factorizar Que me quede el Omega Por Menos 2 Más Omega Que es Básicamente el mismo O sea Está en la misma raíz Se fijan Aunque así Yo hago Omega Igual a 2 Pues me da También se elimina Este término de la derecha Y el otro sería Omega igual a 0 Entonces Tenemos 3 raíces Bueno en realidad son 2 Con 2 iguales No digamos Que es el Omega 1 igual a 2 El Omega 2 igual a 2 Y el Omega 3 igual a 0 Estos son Los 3 Ejen valores Ahora Vamos a hacer Los Ejen vectores Hasta aquí no ha habido mucha diferencia No más que nos apareció dos veces el mismo Pero cuando por ejemplo Hagamos el Ejen vector El vector 0 Pues no más es 1 Eso va a ser más fácil Pero digamos Para el degenerado Que es el Omega Igual a 2 Tendría que sustituir En la ecuación Esta Omega igual a 2 Y sería 1 menos 2 Menos 1 0 1 0 2 menos 2 Es 0 0 Y luego aquí abajo Sería 1 0 Y luego 1 menos 2 Es menos 1 Perdón Por el XYZ De terminar Me debe dar 0 Ahora El segundo El renglón de medio No nos da nada Pero el primer renglón nos da Menos X Más Z Es igual a 0 Y el de abajo nos dice que X menos Z Es igual a 0 Estas dos ecuaciones Son idénticas Entonces realmente No más tengo que respetar Una de ellas Porque la otra es idéntica Y podemos escoger Pedimos X igual a 1 Por ejemplo Y entonces Si X igual a 1 Z es igual a 1 Creo también A ver Está bien esto Si Z El X2 Es arbitral El Z Este así Y entonces Ese sería El 1 1 Entonces lo que nos pidió Es que Podemos tener El 1 Y el 1 En X y Y Eso está fijo Pero acá Es arbitrario El Y Entonces Podemos pedir Dos que sean Líneamente independientes Por ejemplo El 110 Y el otro Que sea El 111 O bueno Podemos pedir Que sean ortogonales Si puede ser arbitrario Ahorita lo buscamos Déjenme llevar Estos dos vectores Decíamos que En nuestra ecuación Estamos pidiendo Que tengamos El O sea Con omega Igual a 2 Tenemos un vector Que es el 1 1 Y hay otro Que tenemos que elegir Omega igual a 2 Que sería El 1 1 Ahora Yo puedo El Y es arbitrario Entonces puedo pedirle Que yo quiera Pero lo que voy a pedir Es que estos sean Ortogonales ¿Verdad? Entonces por ejemplo Yo puedo elegir Que yo quiera Este Yo puedo pedir Por ejemplo Aquí un 1 Aquí faltaría Normalizarlo Pero ahorita lo normalizamos Pero entonces Y aquí le pongo un Y Por ejemplo Y entonces pido Que son ortogonales O sea pido Que 1 Con 1 Con 1 Producto interno Con 1 Con Y Con 1 Nos dé 0 Y entonces El renglón por columna Es 1 Más Y Más 1 Igual a 0 Entonces si podemos Y igual a menos 2 Pues se cumple La ortonormalidad Entonces yo Elegiría aquí Un Menos 2 Ahora Para normalizarlos La raíz del de arriba Pues sería Raíz de 1 sobre raíz de 3 Para que nos dé La norma 1 Y el de abajo Sería el cuadrado de 1 Más el cuadrado de 2 Más el cuadrado de 1 Sería El cuadrado de La raíz de 6 Faltaría nada más El otro eje Vector Que es el del 0 Más por completez Vamos a Calcularlo Pero pues sería Más o menos fácil No sé La misma matriz Esta Vamos a hacerla aquí A un lado Y luego la llevamos Cuando el omega Igual a 0 Pues nos daría 1 0 1 0 2 0 1 0 1 Entonces vamos a Llevárnosla Para Calcular Los eje Vectores Para esa matriz Entonces necesito Acuérdate Estamos haciendo aquí Es el último Para el omega Igual a 0 Y entonces Esto por el x Por el y Por el z Es renglón por columna Igual a 0 Entonces renglón por columna Sería x más z Es igual a 0 2y es igual a 0 Y x más z Debe ser igual a 0 Estas son equivalentes Entonces no vale la pena Lo que sí es que El y va a ser igual a 0 Y entonces tendríamos Como un 1 0 Menos 1 Que si lo normalizamos Nos daría 1 sobre raíz de 2 Entonces El último vector Sería Podría ser Es más bien Normalizado Quedaría así Voy a poner El vector cuadrado Como es de arriba 1 0 Menos 1 También puede ser Menos 1 0 1 Pero digamos Este funciona Entonces Ya tenemos Los 3 Ejien vectores Para este ejemplo Con degeneración Voy a demostrar Estos últimos 2 teoremas Antes de terminar Este video Que son el teorema 11 Y teorema 12 Y vamos a escribirlos Y los vamos a demostrar Al mismo tiempo Vamos Teorema 11 Ajá Entonces El primer teorema Dice Los Ejien valores De un operador Unitario Son números Complejos O sea También las relacionas O sea Como ya hemos relacionado ¿Se acuerdan? Relacionamos los números Reales con los Operadores ermitianos Y resultó Que los Ejien valores Pues son de hecho Números reales Ah pues Los operadores unitarios Como se parecen A los números De norma 1 Los Ejien valores De un operador unitario Son de hecho Son números De números complejos De norma 1 Y el teorema 12 Nos dice Los Ejien vectores De un operador unitario Son mutuamente ortogonales O sea Igual que los ermitianos Ajá Entonces vamos a A probar ambas Para finalizar el video Demostración Sea 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 U Aplicado en 1 Igual a algún Ejien valor Ponerle i Por ui Y Consideremos otro Ejien vector U Con uj Que sea Ejien valor uj Por el uj Hacemos el bracket De ambos Es decir Saco el correspondiente dual De esta ecuación Entonces sería Uj Por u dagger Igual a Uj Por uj Conjugado Y ahora si Esta ecuación Que básicamente Esto es un bra Y lo aplicamos A este ket Y hacemos el producto interno Y nos daría Del lado izquierdo Uj Por U dagger Por u Por ui Y los del lado derecho Nos daría Uj Por uj Conjugado Por ui Por ui Ahora De esta forma El lado derecho Pues son números Los puedo sacar Entonces sería Uj Conjugado Por ui Por uj Por ui Ahora Del lado izquierdo U con u dagger Pues nos da la identidad Entonces hemos llegado A que Uj Por ui Es igual A uj Conjugado Por ui Por uj Por ui Entonces puedo pasar El de la derecha Restando a la izquierda Y nos quedaría así Uno menos Uj Conjugado Por ui Que multiplica Al bracket Uj Con ui Y esto debe ser igual a cero Si I Es igual A j Entonces Puede ser que tiene que ser cero Esto es el paréntesis redondo Y significa que Uno menos Ui Conjugado Por ui Es igual a cero Entonces El módulo de i Es igual a uno Entonces Ui De norma uno O sea El eje en valor Tiene norma uno Un número complejo Con norma uno Si I Esto básicamente Es el teorema Once Si I Es diferente de J Entonces El paréntesis redondo Es diferente de cero Entonces el que es cero Es este Uj Con ui Es igual a cero Y pues es lo que queríamos demostrar El teorema Doce Y con esto vamos a cerrar el video Nos falta un tema más Antes de poner un ejemplo Que básicamente Como que encierra El uso De Estas De estos entes Para la descripción De La evolución temporal Pero lo vamos a ver En dos videos más Primero quiero que Hablamos unos teoremas más De acerca de Matrices hermitianas Y diagonalización Y Pero ya estamos cerca De terminar Este repaso matemático